Frente al balón Montenegro y Cabañas, señores, se va a iniciar el juego. Vitor Ricardo Salazar es la hora de jugar para América y para Monterrey. Lo disfrutamos por Foxport Plus hoy. A ver, Cabañas Sopardo, Cabañas Sopardo. Va Cabañas, ¿no? Cabañas, arriba el intento del paraguayo Salvador Cabañas. Cabañas, señores, habrá penales para ver quién juega la Copa Santander, Libertadores. Lo terminó Ricardo Salazar con este tiro libre de Cabañas. Empate en cero para América y para Monterrey. Se define desde los 12 pasos a matar o morir, señores. Primero va a ir Cabañas, frente a Jonathan Orozco. Primer penal para América, Cabañas. ¡Ah! ¡Se atajó Orozco! ¡Atajó Orozco! Lo marró Cabañas, señores. Abajo hay el colocor, me parece. Va Lucho Pérez. Lucho Pérez. Arriba, tremendo disparo de Pérez. Gol de Monterrey. Están 1 a 0. Arriba los rayados. El disparo. ¡Oh! ¡Oh! Rojas, gol de la América. Empata la serie, pero tiene un penal más. El conjunto de Ramírez. Va a ir Ayoví. La cruza dice Tabárez. ¡Ayoví! ¡Qué bien definió! Gol de Monterrey. 2 a 1. Por ahora, perfecto. Buen equipo de Bucetich en los penales. Me engañó. Va Mosquera, va Kivaldo. Mosquera. ¡Tapo Orozco! ¡Tapo Orozco sensacional! El arquero de Monterrey. La chance para escaparse todavía más en los penales. Para los rayados ahora. Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Monterrey. 3 a 1. Señores, si ataja el próximo, puede ser. Si ataja Orozco. Monterrey a la Copa. Allá va Pavel Pardo. ¡Pardo! ¡Arriba Monterrey a la Copa! Monterrey a la Copa. Libertadores América ha quedado eliminado, señores. Festejan los rayados. El último campeón mexicano. Deo la sorpresa. Por penales. Se mete en la Copa Santander. Libertadores. Orozco ha sido el gran héroe de la noche. Sin dudas, el arquero de un muy buen rendimiento en los 90 minutos. Perfectamente acompañado por Walter Ayoví. El arquero atajó dos penales. El ecuatoriano marcó el suyo. En América solo acertó Rojas. Fallaron los menos pensados. En este último intento Pavel Pardo. En el primero Cabañas. Anteriormente a Kivaldo Mosquera. Realmente importante local agrado Monterrey. Primero a nivel local, consagrándose campeón. Y ahora dejando fuera a América. Entonces, entonces, México 2 es igual a Monterrey. Rival de San Pablo de Brasil. Nacional de Paraguay. Y a un cercalas de Colombia. Bienvenido, Monterrey. A la Copa Santander Libertadores.